OES OES Hace tiempo no les hacía el OES Hoy les traigo Algo muy diferente De lo que se acostumbra Un amigo mío Me invitó a jugar un apostado De 1 vs 1 Contra los hombres de su escuadra Le acepté Jugué contra los 4 Contra 1 perdí 7-6 Hice más daño yo, no sé por qué Pero bueno Se pararon muy duro Y aquí les voy a dejar el video Los amo mucho Recuerden seguirme en Instagram Y en mi página de TikTok Los amo mucho Ahí les dejo la descripción Oye, ya está la sala Ya, ya, ya ¿Te la dicto? Sí, por favor, déjamela ¿36? Sí ¿11? Sí 45-8 Sí ¿La contra lleva? 12 Ya Ahora sí inicia Vamos a ver Bueno, voy a ver si está bien en el salo Digo Digo Desde morir Me enseñaron a ser bien caro Ahora sí, Diana Sí, ahora sí tengo sonido Sí Ahora sí tengo sonido Sí Digo, loco, 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 loco ¡Vamos! Diana la más cruda 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 Eliana, ¿y a cuánto tiempo vives donde vive Mr. Esteeming tú? ¿Cómo así? ¿A cuánto tiempo? ¡Ferga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey, chamanito! ¡Sáqueme clip! ¿Y el directo en el que andabas jugando andabas en este registro? ¡Buena! Eh, no, Norteamérica. ¡Oh, bien! Pero es lo mismo, mismo pinto. ¿Sí? Yo tengo una cuenta ahí también que... ¡Ah, se acuerda, sí! Usted tiene una cuenta en Norteamérica, ¿no? Sí, es la que está en Norteamérica en mi Facebook. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? Déjalo respirar Todos son del mismo clan Sí, sí, él se quedó trapo entre las paredes Ay, era lo que lo dejé ¿Qué onda? No, no, pues, ¿cómo no estabas hablando? Bien, ando ahí traumado viendo ¿Pero qué se va a estar rupando? ¿Ya está bien eso, no? Sí, ya se me cuenta de todo tipo de paredes ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oh, shit First blood First blood First blood First 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 ¡Suscríbete al canal!